Saludos, martes 2 de diciembre, la Universitat Politècnica de València ha presentado las acreditaciones EUR-ACE y EURO-INF obtenidas recientemente por algunas de sus titulaciones. Estos sellos sirven para identificar internacionalmente los estudios de ingeniería de alta calidad en Europa y más allá de sus fronteras. La Universitat Politècnica de València imparte cuatro titulaciones acreditadas por la agencia americana ABET. Dos títulos con el sello de excelencia EURACE y cuatro títulos con el sello EURO-INF. Los primeros sellos se consiguieron en 2012 y a lo largo de este año se han obtenido los correspondientes EURACE y EURO-INF. Estas acreditaciones internacionalmente reconocidas reconocen que los estudios cumplen ampliamente con lo que exige la profesión de la ingeniería y supone un aval importantísimo para la excelencia académica de la UPV. Es bueno para nuestros estudiantes porque les da una mayor transparencia a la hora de reconocimientos internacionales y valoración de su título. A los empleadores lo valoran también porque saben que los alumnos que están en estos programas pues tienen recogidas esas competencias que ellos valoran y necesitan para el puesto determinado de trabajo. Y a la universidad nos ayuda porque aprendemos en estas evaluaciones a trabajar en la estructuración de nuestros programas, en velar por la calidad, verificar que todo sigue conforme a un protocolo de actuación. Luego yo creo que es positivo para todos. Los dos títulos acreditados con el sello de EURACE son el Máster Universitario en Ingeniería del Hormigón y el Máster Universitario en Motores de Combustión Interna Alternativos. Para nuestro departamento que es el responsable de tres másteres, que los tres han obtenido el sello Euroinf, es un reconocimiento y un prestigio, una labor ya bien hecha que viene haciéndose desde hace ya muchos años. Nuestros másteres son un poco herederos de programas de doctorado que ya tenían mención de calidad y bueno de alguna forma hemos renovado ese reconocimiento con un sello internacional que nos da pues eso un prestigio y una visibilidad también cada uno de los títulos que es importante. Además, el grado en Ingeniería Informática y tres másteres han sido reconocidos con el sello de Excelencia Euroinf. Los tres títulos acreditados son el Máster Universitario en Ingeniería y Tecnología de Sistemas Software, el de Inteligencia Artificial, Reconocimiento de Formas e Imagen Digital y el de Computación Paralela y Distribuida. Pues un orgullo, un orgullo. Yo creo que la universidad lo importante es la enseñanza, aunque a veces nos olvidamos y solo hacemos investigación. En nuestro caso particular además estamos muy contentos porque nuestro máster es un máster científico y eso es de los pocos másteres científicos y pensábamos que no íbamos a ser bien comprendidos, pues de una poco particular, pero la prueba de que nos han dado la Euroace es que nos han comprendido y nos han reconocido el trabajo hecho. Por lo tanto, contento y orgulloso. El profesorado de los títulos acreditados, directores académicos y miembros de las comisiones académicas han participado en un acto de reconocimiento que ha sido presidido por el rector. La Universidad Senior de la UPV ha participado en el estudio El uso de las TICs en los programas universitarios para sus mayores. Sus resultados han sido presentados hoy en una jornada en la que ha participado la presidenta de la Asociación Estatal de Programas Universitarios de Personas Mayores, AEPUM. 40 universidades han participado en el primer estudio a nivel nacional sobre el uso de las TICs en los programas universitarios para personas mayores. Más de 5.000 alumnos han colaborado en la encuesta base del estudio elaborado por la Asociación Estatal de Programas Universitarios de Personas Mayores bajo el patrocinio de Doro, empresa líder en el ámbito de las tecnologías de la comunicación adaptadas a personas mayores. Los resultados del estudio han sido presentados en una jornada organizada por la Universidad Senior de la Universidad Politécnica de Valencia. Quien está más aprendiendo en los programas universitarios para mayores en relación con las nuevas tecnologías son las personas más mayores, que son las que están diciendo que sí que han modificado muchos de los conceptos de los usos y de las aplicaciones que hasta ahora utilizaban y que ahora utilizan desde que las han aprendido. Es decir, personas mayores de 70-80 años son las que más se benefician de esta formación. Según el estudio, en el ámbito de la Comunidad Valenciana el nivel de formación en TICs es bastante superior que la media nacional. La apuesta de las universidades públicas valencianas ha sido mayor que en otras comunidades autónomas, por lo que aunque queda trabajo por hacer, el esfuerzo será menor. En la Comunidad Valenciana las TICs han sido muy importantes y casi se las ha comparado al mismo nivel o más que algunas materias. Por ejemplo, por regla general, los mayores, lo que demandan más en los programas universitarios para mayores son las áreas de humanidades. Pues hemos de decir que en la Comunidad Valenciana las humanidades son las primeras, pero las TICs van a continuación, mientras que esto no ocurre en otros programas en España. La inauguración de la jornada ha contado con la presencia del rector de la UPV, Francisco Mora y la consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez. La revista Nature Materials ha publicado los avances obtenidos por investigadores del ITQ en la separación de gases mediante membranas. El método que han desarrollado tiene un menor impacto ambiental que los utilizados hasta el momento. Investigadores del Instituto de Tecnología Química, en colaboración con la Universidad Técnica de Delft y de la Max Planck Institute, han conseguido un avance significativo en la tecnología de separación de gases mediante membranas. Para lograrlo, han utilizado unos materiales híbridos metalorgánicos, conocidos como MOVs. La forma en que estos materiales consiguen separar los gases es porque tienen un sistema de poros con un tamaño muy determinado, muy preciso, de manera que unas moléculas pueden pasar a través de ellos y, por tanto, atravesan el material de parte a parte, mientras que los otros componentes de la mezcla de gases no pueden entrar y, por tanto, tienen que buscar rutas alternativas rodeando el material para poder pasar y, por tanto, tardan más tiempo en salir. El uso de membranas para la separación de gases permite construir unidades de menor tamaño que el del otro tipo de instalaciones, como las de extracción con aminas, por lo que su impacto ambiental es también menor. Hemos desarrollado un método que nos permite preparar estos MOVs en forma de láminas muy finitas, de unos pocos nanómetros de espesor, unos 2, 5, 10 nanómetros de espesor, y con estas láminas las incorporamos a una membrana polimérica y conseguimos recubrir la muy buena superficie de esta membrana utilizando muy poco material. Esta nueva estrategia permitirá desarrollar membranas mixtas MOV polímero ultrafinas con aplicaciones previstas en varios campos. La ventaja que tiene el método que hemos desarrollado es que no lo podemos aplicar solo a un compuesto, sino a muchos compuestos, con lo cual podemos cambiar la composición química, el tamaño de poros que queremos, por lo cual podemos adaptar el material a la aplicación a la que queramos aplicarlo. Nosotros, por ejemplo, hemos demostrado el concepto para la separación de metano y CO2, que son separaciones muy importantes, por ejemplo, son lo que encontramos en los yacimientos de gas natural. Los resultados obtenidos en este estudio y la descripción detallada del proceso utilizado para la preparación de estas membranas mixtas ultrafinas se recogen en un artículo que se publicará en breve en la revista Nature Materials y que ya puede consultarse online. Con esta última noticia nos despedimos. Gracias por acompañarnos un día más en Informativo UPV y en UPV Radio y Televisión. Ahora les dejamos, como siempre, con nuestra agenda universitaria. Nosotros volvemos mañana. Adiós. Durante toda esta semana está abierto el plazo para inscribirse en la próxima edición de la Escola Alaneu, que en esta edición viajará a Astún, en Huesca, del 26 al 30 de diciembre. Pueden participar niños y jóvenes de entre 9 y 17 años. La inscripción se realiza a través de la intranet, en el caso del personal de la universidad, y a través de la web www.escoladestiu.upv.es para las personas externas. En el campus de Gandía podemos ver la exposición Bienal Interdisciplinar 2014-Noviembre contra la violencia de género, que recoge diversas disciplinas artísticas visuales que van desde la fotografía, la pintura, la escultura, el videoarte, la instalación y la acción. La muestra se expone hasta el 10 de diciembre en la Sala Multiusos del edificio CRAI del campus de la Escuela Politécnica Superior de Gandía. Y también el campus de Gandía acoge un curso de estrategias creativas aplicadas al marketing y la publicidad. El taller se impartirá los días 16 y 17 de diciembre en horario de 5 a 9. La matrícula se realiza a través del Centro de Formación Permanente. La matrícula se realiza a través del Centro de Formación Permanente.